Muy buenas, hoy vamos a hacer varios canapés. Para que tengáis, si viene alguien en un momento dado, por ejemplo, somos varias personas a comer, que es cuando hemos hecho el pollo, la receta no lo voy a decir por si está esto antes o después, ya lo veréis, es un pollo de tres ingredientes, entonces vamos a hacer un par de canapés. Este canapé me lo enseñó un vecino de Majadaunda, se llamaba Diego, digo se llamaba porque ya no está con nosotros aquí, entonces él hizo este que era jamón de york, en este caso es pavo, porque no encontraba jamón de york, es la misma cantidad de jamón de york o pavo en este caso, tiene que llevar de cebolla y de pepinillos, pero pepinillos en vinagre, vinagre, no vale cualquier pepinillo, ¿de acuerdo? Entonces, también me dijo que si en un momento dado quería, podía agregarle a lavar también palitos de cangrejo, pero yo siempre los hago los cuatro ingredientes, porque con el jamón de york o pavo en este caso, me parece como más, no sé, más insípido. Pero bueno, si queréis, hacéis una tanda con jamón de york, otra con surinis o palitos de cangrejo y otra lo hacéis de las dos maneras y de un solo canapé tenéis tres, en este caso tenéis tres, ¿vale? Voy a ir al robot para picarlo, porque lo tenéis que picar con un robot, porque con batidora no queda bien, entonces me voy a levantar a picarlo con el robot, ahora veréis más o menos cómo queda picadito y lo juntamos luego con magonesa, son cinco ingredientes en este caso, ¿de acuerdo? Ahora vengo. Bueno, pues mirad, esto es más o menos como tiene que quedar, he puesto el olí muy alto esto ahí, a ver si lo veis, como granitos, ¿vale? Entonces, esto tiene que quedar lo que es el jamón de york o pavo en este caso, pepinillos y la carne de cangrejo que queda también más o menos, de ahí más estoy, aún queda más grande, lo único que tiene que quedar muy puré es la cebolla, pero puré, puré, puré que se que batirlo al máximo, ¿vale? Como si hicierais un gazpachito, igual, un puré, un puré como tal, como es, sin más entonces esto no tiene más invento que mezclarlo y como aquí nos gustan, nos gustan con los cuatro ingredientes, lo haremos y si no ya sabéis, tenéis que coger y hacéis, claro, más pepinillo y más cebolla para la cantidad del jamón de york y tal, o podéis partirlo por la mitad, pero aquí tal cual lo ponemos todo junto, que es como nos gusta y como esto no es para que tal, simplemente es así y normalmente lo hago a ojo, o sea que de verdad estoy aprendiendo a pesar de que estoy en el canal, porque yo nunca he pesado la comida, yo ni me lo creo que esté pesando la comida, siempre hacía el chiste, pensar al cemento que tiene agua y pensar al agua que tiene cemento, pues yo hacía así lo mismo con la comida y ya está, se acabó, y ahora aquí, cuanto de mayonesa, pues lo que queráis, lo que queráis y yo ya no sigo en el peso, porque según me apetezca le pongo más cantidad o menos, prefiero ponerlo con un poco mayonesa, pero bueno, ya está, pero vamos más o menos por el tamaño que le pongo y tal, la mayonesa, calcular en principio la misma cantidad de todo y luego ahí lo vais agregando, porque incluso yo creo que esto es más cantidad de lo demás y esto es cuestión de mezclar y ya. y 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 bueno, y este es el invento, ¿veis? más o menos, la cantidad, para que os salga bien, poner todos los ingredientes los 5 ingredientes, más o menos la misma cantidad, y si queréis más mayonesa, el truco está que si sois mucho le ponéis más mayonesa y ahí jugáis, pero a mí como me gusta muy denso, pues aproximadamente esta es la textura. porque no me gusta tanto la maonesa aquí ya probáis probáis con más maonesa ya sabéis bueno pues vamos a hacer otro canapé más vale antes hemos hecho el de jamón de york carne que no dejo además vamos a hacer de los quesitos mira normalmente es una cajita de estas de quesitos que son 16 pero si veis aquí como cuatro que están dando vueltas la nevera y lo he agregado entonces si la caja pesa 250 pues pesará unos 300 gramos aproximadamente entonces digo logramos para que calculéis vosotros para que lo hagáis que yo siempre lo hago a ojo entonces una cuarta parte de lo que queráis hacer de quesitos una cuarta parte vamos a poner de agua muy muy caliente luego vemos la densidad si queremos ponerle más o menos a mí que me gusta muy denso pero si os gusta más expresito porque como voy a comerlo con patatas las patatas chip donde le ponéis más entonces dijéramos que por 100 gramos aproximadamente le vamos a poner un diente de ajo en este caso el diente de ajo está como yo de buen ver porque a mí me gusta muy picante pero podéis poner mano menos con un diente solo le podéis poner esperamos a mí me gusta muy picante le voy a dar alegría al aliento voy a batirlo y ahora os lo enseño simplemente es meterlo meterlo nada más o sea sin más y ya está y grabarlo me da igual que lo hagáis con robot que lo hagáis con batidora manual como vengan de verdad es que es batirlo no es más esto es la presentación vale entonces el queso con el ajito y el agüita nosotros lo servimos en patatas chip sin más lo pones así y ya esto es así sin más a mí me gusta porque está picantito ya me gustó deberías dejarlo que enfriarse por lo menos por lo menos una horita o dos yo lo acabo de hacer reciente lo acabo de montar y este sería otro canapé pero que esto lo servimos con bizcoces yo os enseñaré más canapés de estos para cuando tengáis invitados y este simplemente así lo podéis servir un poquito antes pero no mucho antes porque el pan se queda blandito entonces yo os aconsejo que pongáis cuando pongáis la mesa varias cositas así y ya está y entonces esto a la salud de diego ahí donde esté bueno amigos pues hoy en cocinando que la ya y tenemos guarderías para picar compartirlo con vuestros amigos entonces para el próximo vídeo haremos otra cocina de guisar o de yo qué sé lo que se me de ese día como estoy para allá y por favor necesito que me digáis y me comentéis si os gusta si no os gusta y compartirlo con vuestros amigos para que yo pueda seguir para arriba y demás porque verlo lo veis muchísimo pero tengo pocos suscriptores y necesito suscriptores de acuerdo un beso chao hasta el siguiente y y y y y y y y Gracias por ver el video.